Seguimos con el tema del mindfulness ejecutivo y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es conectarnos con la naturaleza de vez en cuando, nuestras vacaciones, una vez a la semana. Yo intento venir a correr aquí siempre que puedo. Estoy en La Jarosa, muy cerquita de casa. Tengo la gran suerte de vivir en un parque nacional, en el Parque Nacional de Guadarrama, en la Sierra de Madrid. Y vengo aquí a correr en este entorno que es una manera perfecta de conectarme con esa naturaleza. Pensar que el mindfulness ejecutivo empieza con una cosa muy importante, que es que tú mismo tienes que empezar a trabajártelo. Para eso tendrás que conectar, que no el cuerpo, la mente y el alma. El cuerpo es muy importante y hacer ejercicio es básico para ello. Hacer algún tipo de deporte, a caminar, a estar en contacto con la naturaleza. Yo os propongo que descubráis conmigo esta ruta aquí en La Jarosa. Gracias. 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 Gracias.